Si estás buscando alguien perfecto, elegante que se vista de tu príncipe azul Mejor que tomes distancia, porque eso de ser bueno nunca fue una virtud No sé si fumo más de lo que bebo, no sé si la cago cuando no debo Pero sé que si te conviene mucho más que estemos lejos De lejito, de lejito mi amor, de lejito pa' no hacerte daño Pa' que después no me odien, si terminemos como dos extraños De lejito, de lejito mejor, por más que quiera va a darte ese maón Pa' que dañarte si se ve que tienes un buen corazón Mami, ser bandido es mi tendencia, no me imagino acabándote la paciencia Y mucho menos to' rompiendo tu inocencia, mucho mejor si te lo piensas Pero si te arriesgas a pasar el rato, yo llevo la weed pa' coger un arrebato Ganada en lo que te tengo, bebé, desde hace rato De lejito, de lejito mi amor, de lejito pa' no hacerte daño Pa' que después no me odien, si terminemos como dos extraños De lejito, de lejito mejor, por más que quiera va a darte ese maón Pa' que dañarte si se ve que tienes un buen corazón Es que tú eres tan buena, tan chula, tan sentimental Que me pongo a pensar qué puede pasar Si a lo mejor un día de esto nos vamos más íntimos Quizás la amistad se pueda dañar No me quiero ni imaginar cómo me sentiría si te hago sufrir o te hago llorar Yo a ti te quiero mucho, pana mía, ponte seria y ya deja de coquetear Recuerda que soy un patán, hazle caso al viejo refrán Mono sabe pa' lo que trepa, ya deje el afán De querer irte un día por ahí a beber conmigo Buscando que me envuelva y te lo meta dentro del Nissan De lejito es mejor, así nos vemos más bonitos No creo en amor, déjame tranquilito No quiero dañar tu corazoncito y drama en mi vida no necesito De lejito, de lejito mi amor, de lejito pa' no hacerte daño Pa' que después no me odie si terminemos como dos extraños De lejito, de lejito es mejor, por más que quiera bajarte ese majón Pa' qué dañarte si se va a que tienes un buen corazón, mami Oye ma, te estamos cuidando ¿Me entiendes? Ahora, si tú quieres Pero después no te quejes ¿Ah? Andy Rivera y Luigi 21 Plus Franfusión 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 Franfusión